Hoy vamos a completar la misión de, como les digo, de la Farming, que ya me di cuenta de cómo se hace, o sea, tenía un bug en la misión y por eso es que más temprano no podía hacerlo, o sea, estaba como deshabilitada esa parte, pero ahora sí se puede hacer. Bien, les explico, la misión de Farming, o sea, existen lo que son tres misiones principales cuando empiezas el juego. Cuando empiezas el juego, comienzas aquí con el Gunner y hablas con él y te empiezas a dar misiones y entonces luego después te dice que vayas con este, con el Nash, luego te pide que vayas con el otro, el Silas, y después, se llama Silas, ¿no? Sí, se llama Silas, qué curioso, igual al del LoL, uf, como guay, Luis. Bueno, este, y luego te manda ya a la montaña para que hables con el otro y después empieces a hacer la, que vayas a la ciudad. Bueno, en fin, esas misiones, cada una de estas, o sea, ya estás de combate, aquí es de recolección, tiene un impacto en lo que es la, tiene un impacto en lo que es la reputación del juego. Aquí tenemos un sistema de reputación que la reputación indica, es esto, esta es la reputación, indica la, cuánto podemos retirar del juego, o sea, con 500 reputación podemos retirar los objetos utilizando las loot boxes, o sea, las, bueno, loot boxes no, las cajas, las cajas, ¿dónde están aquí? Las cajas de embalaje, cada una con su respectivo nivel y así más o menos. Y bueno, entonces, cada misión de esas principales, de nivel principiante de tutorial, tiene una reputación de 100 puntos cada una. En resumen ya yo he hecho dos, dos de esas tres misiones, o sea, la que es la de combate, con Nash, y la de Silas, que es con la de recolección, que es con el hacha, empiezas a buscar objetos y demás. Y bien, otra cosa importante es que me falta la de farming, y yo creí que farming te la da, o sea, yo sabía que te la daba el Terrence, pero el Terrence yo creí que estaba, era en la ciudad. Pero no, resulta que después que te mandan a la ciudad, se activa y haces todas las misiones con el husky, así, con el perro, se activa esta misión, que es la misión de Terrence con el farming. Este es el que te da, este es el NPC que te da la misión, y te permite ir directamente al farming y aprender todo lo de farming, captura de monstruos y todo lo demás. Y bueno, ya yo hice una que me pedía que tenía que entregarle, era un, bueno, yo no tengo lo que, tenía que entregarle una calabaza o algo así, eso creo que se conseguía, era matando estas cosas. O sea, matando a estos, creo que se conseguía así, o sea, matando a estos bichos aquí del mapa, pues se podía conseguir lo que es este, o sea, del dropeo te podía salir una calabaza, creo que era. Y bueno, entonces, esa calabaza se la entregaba y cumplías la misión, y ahora ya me dio lo que, o sea, y me da de recompensa lo que es este objeto, me da este objeto, el asad de madera de nivel 0, y me da esta semilla. No lo puedo ordenar, ¿verdad? No, creo que no lo puedo ordenar. Bueno, me dio esta semilla y esto, y bien, ahora me piden que vaya y siembre estas 5 semillas, o sea, cada una en su respectivo lugar. Y para eso se hace, y yendo a esta parte del mapa. Aquí, hay que ir aquí, este básicamente, esta zona, que es el terreno, el terreno para farming. Esto, curiosamente, yo lo probé en la mañana, pero había un error porque el servidor estaba en mantenimiento, se iba a poner en mantenimiento, entonces esto no estaba funcionando bien. Así que vamos directamente para allá para que vean cómo se hace. Para el que no ha hecho la misión, el que ya lo hicieron, pues ya sabrán cómo es, o sea, farmeas, plantas y adelante, con todo. Y así, más o menos. Y bien, vamos para allá. Y bien, aquí pasa algo curioso, porque fíjense en esto, hay muchas personas que están entrando, y luego cuando yo entre y siembre, yo me voy a ir como que a otra zona, o sea, va a ser una zona diferente. Algo también a mencionar es que ahora el asador, vale, ya, ya me teleporté, o sea, le tuve que dar un clic al terreno con el asado, y ya me fui directamente a esta zona. O sea, había jugadores aquí y ahora ya no hay nadie. Esto funciona con un tiempo, o sea, tengo que apurarme porque esto me va, tengo como un tiempo, no sé exactamente dónde está el tiempo, pero bueno, esto tiene un tiempo. Y entonces, ven, le doy aquí un clic, y entonces voy aquí, pues, agrando el terreno, y entonces tengo que, por ejemplo, necesito, es unos cinco lugares. Entonces, este, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí me falta es uno. Y listo, entonces, tengo que sembrar, son de, las de trebol, tengo que sembrar cuatro, o sea, se selecciona de aquí, o sea, tú puedes venir aquí, seleccionas la semilla, y la dejan usar, y se te equipa. Una vez equipada, la tendrás por acá, en esta parte, y ya puedes usarla. Bien, vamos a darle un clic, y se empieza a usar. Y ven, simplemente tengo que seleccionar, y le doy. O sea, vamos a darle estos cinco veces, y vamos a plantar así, paca, paca, y paca. Bien, ahora la otra, la tengo aquí equipada. Estas son las de bambú, vamos a sembrar el bambú aquí, este lado. Uno, dos, y listo. Y me falta, ah no, esa era el trébolo. Vale, esta es la de bambú. Lo deben usar, y una aquí, otra aquí. Bueno, y listo. Bien, una vez ya listo, ahora tengo que volver con el Terrence, y después me va a dar lo que es, lo que es la, la regadora. La regadora para, la regadora, bueno, en fin, esa es el Watrincan. Curiosamente me da el nombre en inglés, pero no en español. Bueno, el Watrincan, nos da el Watrincan, y con el Watrincan, este, regamos las, las plantas, y así se empiezan a crecer. Bien, vamos por acá. Subimos, y ahorita activo, o sea, después de terminar el tutorial activo, lo que es el sonido, por si quieren escucharlo. Vale, hablamos con él. Eh, vuelvo cuando quieras, escucho, estaré cultivando, va, la hora de sembrar. Wow, hiciste un gran trabajo, tus cultivos se ven tan saludables, y estoy realmente agradecido por tu vida. Ah, aquí tienes esta recompensa, este es el Watrincan. Vale, perfecto. Ahora hay que hablar con él, y me imagino que nos va a dar otra misión, ¿no? Riego y cosecha, vean, es esto. Bueno, entonces, dice que, eh, scraping, watering, with a break, cross, vale, que hay que regarlo y que hay que crecer. Después de plantar las semillas, las ayudarás a ser regadas, facilmente, tres a cuatro veces, antes de que maduren, hostia. Una vez que estén listos, puedes acercarte a ellas para cosecharlas. Después de eso, ve a buscar asilas. Él las necesitará. Ah, amigo, o sea, estaba aquí curioso, está mirando. Si necesitas restaurar el equipo aflojado, puedes usar un pico para trabajar el campo, vale. O sea, con el pico, cambias el terreno ya cosechado al normal. Bien, más para allá. Dice que tengo que entregar bambú nivel 1, el trébol y zanahora, más para allá. Vale, este se teleportó a su zona, y yo también, perfecto. Y aquí hay cosas para, o sea, aquí hay una de cosas para plantar, o sea, vamos a... Bueno, vale, equipamos aquí el watering cam. ¿Dónde está? Equipar. Aquí vamos el watering cam y... Ah, la historia. Vale, ojo. La mantengo presionada y se riega aquí. Debe haber un botón para que se haga esto más rápido. O sea, que se haga esto en área, sí. Y ese indicador que marca, o sea, ¿es el tiempo que va a estar listo o es el tiempo que tengo que echarle agua otra vez? No, es el tiempo que va a estar listo. El agua, al parecer, no se gasta, creo. Vale, aquí nos dice la madurez, 90%, 94%, tiempo de producción. Ok, dice que va a tardar un minuto. Hay algo curioso, no sé dónde dice el tiempo que tengo para estar aquí en la casa. Porque hay un tiempo que dice que hay que estar aquí. O sea, que nada más puedo estar aquí. Oli, el hombre bu, ¿qué dice esto? Hola, mi amigo, mi mascota, incubación, mi deacarista. Aquí te dice que tengo un drop de 100%, o sea, en este lugar. 100% de caída. Vale, le quedan 5 segundos. Ah, hay que seguir regándolo, no está listo. Vale, o sea, primero, ojo, ¿y esto? Este tiene otra forma. Hay que seguir, este, regándolo. Ah, yo creo que se ven diferentes porque son diferentes semillas, sí, es verdad. Sí, 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 es verdad. Estas eran, estas esquinas son de zanahoria y las otras eran de bambú y trébol. Ok, nada más. Ya quedan 2 segundos. Ah, ¿y ya puedo cosecharlo o qué? Parece que no. Hay que seguir, vale. Todavía le falta. O sea, hay que regar esto hasta que llegue al 100%. Bueno, es más o menos. Interesante. Pues es muy normal la musiquita. Esa es la música del tráiler. A ver, esta ya está lista. Aún le falta. Bueno, esto es que hace aquí un rato. Que hace aquí un rato sembrando todo esto. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, aquí hay troncos, semillas. Todo esto debe ser para recolección. Vale, ya parece que también puedo plantar más cosas. Ey, ey, ey. ¿Qué le pasó a esto? Oh, ya está listo, ¿no? O se echó a perder, creo. Vale, vale, me lo llevo. Obtení un bambú. Ya, ya, ahí dice que tienes un bambú. Vale, ya está listo. Pero, ¿por qué tiene esta imagen? ¿Será que se murió? A ver. Creo que sí. O sea, cuando... Sí, sí, sí. Creo que el cultivo... Es que... Me habían dicho eso en el chat. Bueno, no en el chat, sino en el Discord. A ver, me lo había dicho a una persona que esto es por drop. Y, o sea, fíjense. Aquí esto me salió. Las zanahores me salieron bien. Los tréboles también. Pero aquí estas dos zanahores se pusieron malas. Y, pues, esta es la imagen que representa cuando están malas. Bueno, ya tengo, creo que, todo lo de la misión. Me falta el bambú. Hay que ver que salga bien. La salga completa. Vale, si esto salió bien. Listo, ya tengo toda la misión lista. Perfecto, esto salió bien. Nice, nice, nice. Vale. Ya está listo, creo. No me dio nada, ¿verdad? O sea, agarrar esas cosas malas, ¿verdad? Parece que no. Parece que no me dio nada. O sea, nada más me dieron los objetos de los recursos buenos. Bien, vamos a entregar esto al Terrence. Aunque es curioso lo de la granja. Se puede hacer varias cosas. Ojo, ya me quedé sin energía. O sea, tengo 1.6 de energía. O sea, eso también consume energía. Las acciones de la agricultura. Muy bien. Y así serían más o menos las misiones de agricultura en el juego. O sea, hablas con este NPC y haces lo que te acabo de mostrar. Bueno, dice... Bueno, esto no es. Bien. ¿Qué más dice? Después de plantar las semillas necesitas hacer regalos 3 o 4 veces antes de madrugada. Una vez que estén listas puedes hacer cartellas para cosecharlo. Aquí tienes. Hay que entregarlo. Hay que entregarle todo esto. Entregar. Entiendo. Listo. ¿Y qué más? ¿Ya no? Sí, yo creo que ya. Ya me dio la misión, la experiencia. Ahora tengo esta skill con más experiencia para subir. Entiendo. Entiendo. Vale, vamos a hacer ahora la de captura de mascota. Esto aquí yo sé que es que hay que subirse una habilidad primero. Vamos a subir una habilidad y luego después con eso empezamos a hacer cosas. Ya, denmelo un momento. Yo quiero quitar algo aquí. Bien, vamos por acá. Hablamos con este. Y vamos a darle domina la captura. Ahí está el skill que les decía. O sea, vamos a Agricultura y elegimos esa skill. Y le damos en Upgrade. Aquí en el botón de menú. Y cambia el árbol y mejora la habilidad. Captura en el nodo de la derecha. Vale, así es claro. Vamos a capturar. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Liberar la habilidad. Liberar la habilidad y aparece una ventana para seleccionar el objeto. Después de seleccionar el objeto, haz clic en el objeto sobre la habilidad para reemplazarlo. Sobre el objeto. Claro, esto te cuesta algo. Después de equipar los accesorios, al liberar la habilidad, se genera una trampa en el lugar. Después de 5 segundos, los pinchos saldrán para atrapar al monstruo, a los monstruos circulando. Lanzar los accesorios al monstruo cuando estén atrapados por un acuerdo. O sea, hay que gastar cosas para capturarlo. Qué pena. Porque no quería gastarme las cosas. Vale, y luego me da esto. Me da una tijera, un balde y un cepillo de dientes. Bueno, un cepillo y no sé qué es esto. Vamos a aceptar la medición. Vale, mejor el nodo de mi lo que sea, por acá. Vamos por acá, agricultura. Luego aquí vamos todo hasta la derecha. Seleccionamos esto, captura, la mejoramos. Nos muestra 25 de experiencia, un poquito. Y luego la equipamos. Voy a equiparla aquí en la R. Y listo, ya la tengo. Ok, ahora hablamos con él. Y a mí la captura, bien hecho. Ah, y ya, ya me da todo. Vale, me da experiencia y me da los objetos. Ya los tengo. Cortador de pelo y cepillo. Y un balde. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Todo esto tiene sus cosas. O sea, tiene sus... O sea, sus... Bueno. O sea, que cada skill tiene lo suyo. Curiosamente me gustó más, o sea, de las skills. Por ahora, de las que he probado. O sea, me gusta el combate y me gusta la de recolección. Porque la de agricultura... Hay que hacer varias cosas. Hay que plantar, cosechar. Y las semillas, por ahora no tengo ni idea de dónde se consiguen. Supongo que te las dan los mismos objetos o algo, no sé. Vean, vamos a ver qué más dice. Aprende a criar. Captura Metal Munch y Punky Fring a través de la habilidad de captura. Regresa a casa y usa un cepillo para acariciar a tu mascote y obtener suficientes tortillas y trozos de calabaza. O sea, que... O el cepillo te dan eso. Tortillas y trozos y tro... Brotes de calabaza. Brotes, perdón. Lo mismo. Y me da 266 de experiencia. Vale, hay que capturar estos. Bueno, dice que tengo que capturar primero al otro y luego... Pero es que, claro, hay que gastarse un objeto también. ¿Y qué me gasto? Que no me quiero gastar nada para capturar a ese bicho. O sea, porque... A ver, es así. Presiono la R. Y tengo que elegir un objeto. Bueno, hay que probar esto. Hay que probar esto. ¡Suscríbete al canal!